Este es un super método actualizado para obtener miles de seguidores y me gusta en tu cuenta de Instagram. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo aporte informático de una herramienta sensacional. Ojo tanto para Android, pero también para iOS, sin duda muy elemental para obtener miles de seguidores en tu cuenta de Instagram. También obtener me gustas en tus publicaciones de tu cuenta. Así es que sin duda te ha llegado a suceder esto de que publicas ahí algo en Instagram, pero no tienes demasiada interacción, no tienes demasiados followers, demasiadas reacciones ahí. Bueno, ¿cómo poder realizar esto? Un trucazo perfecto, sin duda, con una excelente herramienta que obviamente te la voy a estar dejando abajo en la descripción. Simple y sencillo, una excelente aplicación elemental. Estoy hablando de Followers Gallery, tanto para Android como también para iOS. Está disponible en el Play Store y también en el Lab Store. Vamos allá directamente a ver cómo es que funciona lo que es Followers Gallery para obtener, pues en efecto, una galería de seguidores ahí en tu cuenta de Instagram. Así es que vamos allá. Vamos allá porque ya estoy como tal aquí en lo que es App Store, pero también está disponible para Play Store ahí en Android. Ahí lo puedes encontrar. Followers Gallery, sin duda, una excelente aplicación para obtener miles de seguidores, galería de seguidores para tu cuenta de Instagram. Así es que vamos a darle directamente acá a abrir lo que es Followers Gallery. Como he dicho, sin duda, una excelente herramienta. Como tal, te estará pidiendo de primer inicio que te registres en esta aplicación. Algo sin duda fundamental en cualquier aplicación de estas, tal cual realiza lo que es tu cuenta. Y mira, por ejemplo, ahí de un solo cuando abrimos lo que es la aplicación, me dice acá la oferta especial 2000 Coins, que ahora sí que sería como la moneda aquí que se maneja en lo que es Followers Gallery. Aquí tal cual te lo dice. Wow, acaba de seleccionar una oferta. Se termina prácticamente pronto. Aquí le puedes obtener. Mira, aquí está la oferta especial. Y bueno, básicamente, ¿qué es lo que hace? ¿En qué consiste esta aplicación elemental para obtener cientos de seguidores? Es que sin duda lo que haces es vincular tu cuenta. Aquí, por ejemplo, tu cuenta de Instagram. Yo, por ejemplo, quiero que observes mi cuenta de Instagram. Quiero que veas que, por ejemplo, yo aquí en mi perfil de Instagram, Master Tutos 93, sígueme. Estará el enlace abajo en la descripción. Creador de contenido, sacar tal cual me lo dice las publicaciones, la cantidad de seguidores, cantidad de seguidos, los me gusta que actualmente estoy teniendo. Ahí, por ejemplo, lo podemos ver. Y ya, por ejemplo, obviamente, podemos llevar a cabo esto de obtener miles de seguidores. Simplemente abrimos lo que es la aplicación de Followers Gallery. Y ya, como he dicho, te registras ahí. Inicia sesión con tu cuenta de Instagram. Es totalmente seguro. Y acá tal cual te lo dice. Ya una vez, por ejemplo, de llevar a cabo esto. De hecho, te dice cuando agregas una cuenta. O, por ejemplo, aquí en algunos ajustes de la configuración. Por ejemplo, verificar el email. Aquí te lo dice. Aquí el código. Por ejemplo, aquí ganas lo que es una cantidad de coins. Por ejemplo, aquí llevar a cabo ciertas tareas te da una cantidad de coins. También, inclusive, puedes llevar a cabo estas tareas de poder obtener más monedas de manera limitada. Y sin duda es lo elemental. Yo, por ejemplo, observa esto. Puedes adquirir de igual manera coins. De igual manera, si tú lo quieres adquirir. Aquí, por ejemplo, te pinchas ahí en lo que es esta clase de monedas que tiene aquí. Oferta especial. Aquí te lo dice por 49. Aquí, por ejemplo, por 75. Y ya obtienes lo que es por 4,000. Por ejemplo, coins a 12,000 coins. 25,000. Que ya esto tú lo puedes llevar a cabo esto de poder adquirir toda clase de seguidores o me gustas en una publicación. Entonces, es muy elemental. Aquí está la oferta especial. Prácticamente termina pronto. Pero, pues mira, fíjate que, por ejemplo, yo tengo esta cantidad de 17,120. Yo, por ejemplo, si quiero tener, yo que sé, por ejemplo, una cantidad. Vamos a ver, por ejemplo, el plan único o el plan diario. 20 por 30 días. Aquí me lo dice. O si yo ya quiero de un solo desplayarme y obtener toda clase. Pues acá vamos a ver, por ejemplo, por 100. Aquí me lo dice 13,500. Mira, pues simplemente seleccionas acá. Vamos a ver que, por ejemplo, seleccionamos aquí 13,500 a 17,120. Yo le doy aquí en obtener seguidores. Y mira, aquí me lo dice. Felicitaciones. Su tarea ha sido publicada con éxito. Puedes comprobar el progreso de la lista de tareas. Y mira, ya, por ejemplo, acá en la lista de tareas, acá tal cual me lo despliega. Quiero que veamos a desplazar este por acá. Mira, aquí tal cual me lo despliega. De 9 a 100 seguidores empezarán a llegar más seguidores. Yo, por ejemplo, en alguna publicación me quedan 3,620. Pues mira, vamos a utilizarlo. Vamos allá porque, por ejemplo, yo quiero, yo que sé, básicamente queremos más acá, por ejemplo, algunos 50 en alguna imagen. Por ejemplo, esta que de mi coche, básicamente aquí lo tenemos. Lo selecciono. Le doy acá en obtener likes ahora. Y mira, aquí me dice tu tarea ha sido publicada con éxito. Puedes comprobarlo acá tal cual. Podemos comprobar aquí los seguidores y podemos comprobar también los likes. Aquí, por ejemplo, yo tenía antes ya otra acá. Pero mira, aquí me lo dicen. Dónde está lo que es la publicación de mi coche. Mira, aquí tal cual me lo despliega 50 likes. Y mira, por ejemplo, vamos allá porque me quedan aquí. Aquí imaginemos aquí me quedan 1,800 para llevar a cabo esto. Pues mira, vamos a obtener inclusive más. Aquí podemos llevar a cabo esto de poder obtener con todas las tareas que se realicen aquí. De registrarte, de verificar tu cuenta, de participar en lo que es un sorteo que te lo voy a estar dejando abajo en descripción. También puedes obtener cientos de coins y aplicarlos ahí para obtener cientos de seguidores y cientos de me gusta ahí en tus publicaciones y en tu perfil de Instagram. Así es que mira, por ejemplo, aquí yo quiero tener otros 10 que todavía creo que me alcanza. Vamos a ver si me alcanza. Le voy a dar aquí otros 10 y ya prácticamente me quedan 220. Ya no me alcanza prácticamente nada. Cuando me doy acá me dice que no tengo suficientes monedas. Ya es momento de poder recargar acá. Tienen un valor, pero sin duda elemental poder llevar a cabo esto de realizar tareas. Y ya tal cual me lo despliega la cantidad de seguidores acá de publicaciones. Y quiero que veamos juntos obviamente esto porque me parece pues enriquecedor. Esto después llevar a cabo de obtener cientos de seguidores. Así es que vamos allá. Mira, aquí está, por ejemplo. Vamos a observar. Mira, ya están llegando los me gusta acá en la publicación. Mira, 60 y más cuando estaba anteriormente otra en la publicación de este vehículo. Acá, por ejemplo, ya lo podemos denotar que claro que sí empiezan a llegar la cantidad de suscriptores. Mira, nada más. Tremendo chaval. Acá empiezas a recargar. Empiezan a llegar 25 segundos toda la cantidad de seguidores. Y déjame decirte que no son ninguna clase de bots. Esto funciona de manera de que tú si apoyas ahí o tienes coins, bueno, otras personas que están registradas llevan a cabo esto de poder seguirte. Así es que no son ninguna clase de bots. Y ya advierto de una vez, ya estará directamente abajo el enlace de esta sensacional herramienta en la descripción. Yo me despido. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. En efecto, ya lo sabes, Followers Gallery, una excelente herramienta para obtener cientos de seguidores con tan solo un clic. Aquí lo puedes dar directamente, lo puedes recargar. Y nada, yo me voy a estar despidiendo. Nos vemos como siempre hasta la próxima. Esta herramienta estará, ojo abajo, en la descripción, pero también en el comentario fijado. Me despido. Más traductos fuera. Ya lo sabes. Peace out. Más traductos fuera.